Si estás buscando qué hacer en Nuevo Orleans, llegaste al lugar correcto. Acompáñame a recorrer la ciudad más auténtica, alegre y con historia de todo Estados Unidos. Hola, yo soy Ardell y voy a ser tu guía por Nuevo Orleans. Navegaremos el Mississippi en busca de animales salvajes. Develaremos los misterios de la magia vudú. Caminaremos por los barrios de Nuevo Orleans más auténticos y le daremos una vista al pasado a una de las ciudades más ricas en historia de Estados Unidos. Olvídate de todo lo que sabes y de todos los videos que te dicen qué comer y qué ver. Este video va un poco más allá y quiero que veas Nuevo Orleans a través de mis ojos. La historia de una ciudad con sus influencias negras, caribeñas, españolas y francesas. Así que ponte cómodo, sube el volumen y recuerda suscribirte al canal porque este viaje está por empezar. ¿Te ha pasado que te encaprichas tanto en conocer un lugar, cueste lo que cueste? Eso me pasó. Así que viajé a Houston por negocios, renté un auto y se me hizo fácil manejar hasta Nuevo Orleans. Sí, fueron más de 7 horas de camino así que no estuvo tan bien, no fue la idea más brillante. Lo bueno es que hay muchos hoteles en la carretera que son muy baratos. Lo malo es que no todo lo que brilla es oro. En mi camino me encontré una de las atracciones más famosas de todo el estado de Luisiana, el Bayou. Me encanta ese nombre, el Bayou. Es una serie de ríos que fluyen tan lento que en muchas zonas generan pantanos. Tiene abundantes lluvias, suelos fértiles y está lleno de vida. Tiene demasiados animales que parecen adorables, pero pueden ser bastante peligrosos si no vas con cuidado. El Bayou es Luisiana y es la esencia de Nuevo Orleans. Cientos de canciones, recetas de comida y hasta una película de Disney como La princesa y el sapo se han inspirado en su tranquilidad y belleza. Si viajas a Nuevo Orleans, te pido, te ruego que te escapes para disfrutar de la naturaleza. Y si no conoces un pantano, en serio, no te va a decepcionar. Una parada obligada es el Parque Histórico Nacional y la Reserva Jean Lafitte, que fue un pirata franco estadounidense que vendía productos de contrabando y también vendía esclavos. Este es el río Mississippi. En sus márgenes se establecieron hacendados, quienes aprovecharon las abundantes lluvias y todo lo bueno que tenía esta tierra. Y también echaron mano de esclavos africanos para producir cultivos de tabaco, caña de azúcar, arroz y añil. Realmente por curiosidad, por saber cómo era la vida de los esclavos, me llevó a conocer una de las plantaciones más famosas, la Hacienda San Francisco. Familias que contrataban de piel oscura, algunos negritos. En este caso, la Hacienda San Francisco contrató alrededor de 89 personas que vivían en 29, vamos a decirlo así, casas. Es bien interesante porque estas plantaciones se encuentran sobre el río Mississippi, el mismo río en el que Mark Twain escribió Huckleberry Finn y Tom Sawyer. No hay un pase, cada casa tiene un costo diferente de entrada, en este caso fueron 17 dólares, con un recorrido guiado por toda la casa. La desventaja es que no se pueden tomar fotografías, ese es un tema que no me gustó. Cada una de las casas tiene un valor histórico distinto. La plantación San Francisco no es la más grande a las orillas del Mississippi, pero sí es la más opulenta. Los detalles ornamentales como los techos pintados a mano o las 14 habitaciones con muebles originales son un recuerdo del trabajo de los esclavos que vivieron y murieron aquí. Al día de hoy, hay muchísimas plantaciones que se mantienen en pie en camino a Nueva Orleans. Se mantienen intactas y aunque muchos las han romantizado como sitios bonitos para visitar o para celebrar una boda, a mí me parecen realmente aberrantes. Tienen una importancia histórica como los campos de concentración en Europa. Son un recuerdo que todas las mujeres y todos los hombres somos y nacemos libres. Unas horas más tarde y después de cruzar el estado de Luisiana, llegué finalmente a Nueva Orleans, donde el paisaje de los rascacielos contrasta con uno de los pocos lugares más históricos del sur de Estados Unidos con esa influencia francesa, española, africana y caribeña. Ya lo siento, casi me da un nergasmo, pero en verdad vale tanto la pena como te lo estoy diciendo. Y al mismo tiempo, es bastante paradójico ir y recorrer esas calles que están llenas de pobreza. Fue uno de los estados más ricos y productivos con la esclavitud y hoy es uno de los lugares donde hay una pobreza aguda en el país. Esas enormes casas que estás viendo de Garden District y las opulentas mansiones de Charles Avenue son testigos de la bonanza con el trabajo y sufrimiento de otros. Y hoy, la ciudad tiene más de 20 distritos históricos que la hacen la única, así es, la única, que tiene tantos distritos históricos en todo Estados Unidos. Tengo una confesión que hacerles. Me gusta visitar cementerios. ¿Ah, que sí es mórbido y perverso? ¡Claro! Pero, ¿quién no lo es? ¿Quién no tiene un secreto? Una de mis razones para viajar a Nuevo Orleans era conocer un poco más acerca del vudú. Pero no te me espantes, el vudú es una religión que busca hablar con el reino espiritual a través de diversos intermediarios. Sí. Así llegué a este lugar que es uno de los tantos cementerios que se encuentran en la ciudad. Uno de los lugares más famosos es el cementerio San Luis donde está enterrada Marie Lugo. Aún después de casi dos siglos de muerta, sigue atrayendo a multitudes por su leyenda que incluye dos maridos muertos en circunstancias poco claras. Sí, uno de los tantos misterios que rodean a esta ciudad. Y si viajas el 22 de junio encontrarás a personas con ropas blancas que celebran el solsticio de verano y también es uno de los días más importantes para los seguidores de la religión vudú. Por cierto, les voy a pedir un favor. Quien tenga mi muñeco vudú, por favor ya no le de de tragar, ya quiero dejar de engordar. Y hablando de comida, si vienes buscando pizzas y hamburguesas, Nuevo Orleans no es para ti. Repito, no es para ti. La verdadera comida de Nuevo Orleans es el estilo cajún, que es muy especiada y usa recursos como pescados, camarones, cocodrilo y todo aquello que vivía en los pantanos y se pueda comer. Vamos en beguinets. ¿Qué es un beguinet? Bueno, es una especie de masa que es frita y le ponen azúcar glas. En otras palabras, es un churro, pero cuadrado. Y, por ejemplo, hoy comimos también yambalaya. El yambalaya es una parte de arroz y una parte de carne, todo esto mezclado con una salsa. Es bastante rico, bastante especiado, más de lo normal que estaríamos acostumbrados en otros lados de Estados Unidos. Los cajún son una etnia reconocida en Estados Unidos que emigró desde Canadá hasta el sur de Estados Unidos, en este caso Luisiana. Están asentados en Nuevo Orleans y le han dado un sabor propio a la gastronomía. Luisiana tiene dos tipos de gastronomía que, aunque son parecidas, no son iguales. Por un lado, está la cocina criolla, que es más de un estilo europeo, adaptada con ingredientes locales y evolucionó en las casas de los dueños de las plantaciones. Y mi favorita es la comida cajún, que usa como base las especias pimientos, cebollas y apio. Usualmente, la salsa cajún es una combinación de especias para marinar y hay tiendas especializadas en miles de mezclas que no son fáciles de encontrar como las que estás viendo en pantalla. Quiero decirte algo. Este video no es del French Quarter, del barrio francés. Hay muchos videos que nada más hablan de eso. Yo quiero contarte y mostrarte otro lugar. ¿Qué buscas? ¿Te gusta la cerveza? ¿El vino? ¿Los restaurantes locales? ¿O quizá eres más de las galerías de arte? Bueno, yo tengo un lugar que recomendarte. Es un vecindario que narra la historia de una comunidad azotada por la esclavitud, por las pandemias, los desastres naturales y la pobreza. Y han tenido que renacer con negocios que le dan valor y que representan a toda la comunidad. Así que si quieres algo diferente, te recomiendo BuyWatcher. Realmente no decepciona. Es una chulada de lugar. Parece increíble, pero el sur de Estados Unidos no ha cambiado tanto desde la guerra de 1861. El sur continúa con ese sentimiento nacionalista que les encanta enarbolar cada vez que pueden. Así que no es sorpresa que por ello quizá eligieron esta ciudad para el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Bien dicen por ahí que la historia la escriben los ganadores. Y este museo te lleva por las exhibiciones que te hacen sentir patriota, que te hacen sentir los colores de la bandera americana. Luego me acordé que soy orgullosamente mexicano y se me olvidó. ¿Te gusta la historia? Este lugar es un imperdible. Hay aviones y vehículos que realmente son los pedazos de la historia universal que bien vale conocer y valorar. Esto que estás viendo en la pantalla es Jackson's Square, que es el corazón del barrio francés y te prometí que no te iba a contar tanto de esto, sin embargo es importante por cultura general. Aquí encontrarás artistas al aire libre y varios psíquicos que van a querer estafarte. Perdón, quise decir leer tu futuro. Si tu plan es ir a los congales y beber barato, puedes caminar desde aquí a Bourbon Street. Sinceramente, en todo mi viaje, esta fue la parte que más me deprimió al ver a las chicas llamando a los clientes al burdel. Y en serio, no me espanto, pero si pones atención, te das cuenta que la pobreza sigue existiendo en la ciudad y a pesar de los años, la gente sigue trabajando con el sudor de su cuerpo, literalmente, para ser ricos a los otros. Hay dos calles principales en Nueva Orleans. La calle que vimos, que es Bourbon Street. En Bourbon se encuentran los lugares con galosos, como podría ser bares, restaurantes, discotecas, clubes, clubes nudistas. Y en Royal, que es donde estamos actualmente, es una zona que a pesar de ser una cuadra de distancia, es mucho más tranquila. Hay galerías de arte, restaurantes y hoteles. Pero bueno, olvidemos esto por un momento y concentrémonos en la música. Nadie sabe y nadie supo cuándo nació el jazz, pero lo que todo el mundo sabe y que se emocionan mucho es que fue aquí en Nueva Orleans. El jazz es una fusión que podría ir desde los tambores del vudú, la música de la iglesia o de las fiestas que tenían en casa. El jazz conquistó un país con tres armas, corneta, trombón y trompeta y expresa la libertad y la felicidad de todas esas influencias que te he contado en el video. El jazz es libertad y es tan sabroso que prometo que te va a gustar. Por eso te dejo un link a una playlist que me pone muy feliz cada vez que la escucho en la descripción de este video. y no me puedo ir sin hablar de las fiestas de Nueva Orleans. Mucha gente, mucha, viaja al carnaval más famoso del mundo que es el Mardi Gras, pero hay muchos otros eventos en el año. Realmente Nueva Orleans es fiesta. Si estás pensando en qué hacer y qué ver en Nueva Orleans, todo el año tiene eventos. Por ejemplo, la noche de lino blanco en agosto, el festival del barrio francés en abril, el famoso Días de San Patricio o el festival literario de Tennessee Williams en marzo. En fin, sin importar la fecha del año, realmente siempre, siempre habrá algo para ti. Y antes de viajar te recomiendo que revises el calendario si empata con un festival. Puedes ir a divertirte o puedes elegir una fecha posterior para que no estés saturada y así puedas ahorrar dinero en el hospedaje. Nueva Orleans es magia, es música, es tradición y es historia. Nueva Orleans se va a quedar en tu corazón y te pido solamente que abras tus ojos y te dejes llevar por el ritmo de la ciudad. Yo soy Ardell y me encanta hacer estos videos para ti, me encanta contarte todo lo que he vivido en estos viajes y sobre todo que te lleves una visión completamente distinta a lo que vas a ver en otros videos. Viajar no solamente se trata de mostrar los lugares bonitos, es mostrar y contextualizar y contarte e introducirte y realmente sentir esa pasión que yo veo y siento al viajar. Quiero agradecerte porque ya somos 26,200 en el canal y en Facebook ya somos 1,500,000 personas y en Instagram más de 157,000 almas viajeras. Esto no sería nada sin ustedes. Hace poco inicié el canal y soy la persona más feliz de poderles compartir todo lo que sé y todo lo que siento al viajar. Recuerden que estos videos están hechos con amor, están hechos desde México y si les gusta esto solamente les pido un favor, compártanlo. Nos vemos en el siguiente viaje. Adiós.